Hola amigas y amigos, bienvenidos. Ahora toca la predicción de Acuario para el mes de marzo. Acuario, este mes es un mes bien relajado para ti, mi vida. Estás muy bien aspectado en el trabajo, estás muy bien aspectado en el dinero y en el amor y en la salud. Entonces, la verdad, disfrútalo. Ahora sí que déjate querer. Acaba de pasar tu cumpleaños, estás en tu etapa totalmente solar. Este es un momento de hacer negocios, iniciar lo que quieras iniciar. ¿Quieres iniciar un negocio? ¿Quieres hacer una franquicia? ¿Quieres diversificarte? ¿Te quieres casar? Lo que quieras hacer estás en tus mejores 54 días después de tu cumpleaños, acuérdate. Aprovechalos, sácales ahora sí que el mejor fruto posible y verás que todo te funciona genial, genial, genial y de mil maravillas. En el trabajo te digo que veo que tienes bastante, el dinero te llega cómoda y fluidamente. Incluso si hay gente que te debe dinero, si metiste alguna demanda, cualquier cosa así o algún negocio que querías hacer, te va a funcionar. Entonces, hazlo, pégale porque vas a tener bastante dinerito. Acuérdate mi vida, si quieres hacer una compra mayor, guarda el dinero, ahorralo, administralos sabiamente para que puedas ir juntando para ese bien mayor. No tengo los cines comprándote ahorita con el dinero que te llega. Muchas, 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 muchas cosas porque al final a lo mejor vas a decir, ay chispas, a lo mejor si me compré 20 blusas que quería, pero no me compré el carro que quería. Ahí está el carro, en las blusas, entonces ten cuidado con eso. Y también si eres hombre, porque también los hombres son muy dados a gastar, no sé, en relojitos y otro tipo de cosas, pero también. Entonces, aguas. Si quieres hacer una compra mayor, junta el dinero para que la compres y que no se te oye el dinero en pequeños gustos, pero que al final, no solo que tú al final, en grande querías hacer, no sé, comprarte como te digo, un carro, una camioneta, un departamento, etc. En el amor estás muy bien aspectado, tu pareja te ama, te respeta. ¡Has estado muy cariñoso! Entonces, eso obviamente permea mucho tu relación, porque tú estás cariñoso, entonces tu pareja se torna cariñosa, se torna agradecida, se pone muy contenta de que tú estés así, entonces te va genial. Sigue así, mi vida. Acuérdate, hay que hacer todo lo que queremos que nos hagan. Entonces, si tú quieres que tu pareja sea cariñosa, sé cariñoso. Tú quieres que tu pareja sea detallista, sé detallista y así, ¿ok? Esa es una regla básica. En la salud te veo bastante bien, solamente ten cuidado con tu boquita. No te vayas a dar sin querer un trancazo, no sé, a lavarte los dientes o al agacharte o buscar algo, porque veo que podrías romperte un diente. También ten mucho cuidado con los chicles, porque si por ejemplo tienes amalgamas o jackets, estos dientes que te pegan, pudiera ser que con el chicle te eches la amalgama o te despegues el jacket, entonces ten cuidado con problemas bucales. Fuera de eso, la verdad, te veo bastante bien. También ten mucho cuidado con tus bronquios, con tu gargantita. Si estás padeciendo ahorita de algún problema, porque muchos estamos padeciéndolo, entonces nada más, acuérdate, refuerza tu consumo de vitamina C, jugos de naranja, jugo de limón, guayaba, etcétera, fresas, toronjas. Y trata de no fumar, de preferencia, de no estar cerca de personas que fuman y de no tomar cosas frías para que puedas currarte más rápido. Un ritual que te recomiendo que hagas durante todo este mes, ahorita que estás precisamente en tus 54 días solares, es una veladora dorada, al lado una veladora naranja y al lado una veladora verde. Invoca a tu ángel de la guarda, a papá Dios, al arcángel Rafael y al arcángel Miguel y pídeles que te den todo lo que tú necesitas. La veladora naranja es para emociones positivas, alegría, prosperidad, amor, si quieres curarte de algún trauma o de algún problema que tuviste. La veladora dorada, obviamente es para toda la abundancia que quieres recibir, la salud, todas las cuestiones de prodigalidad, el carro que te quieres comprar, el departamento, etcétera, etcétera, etcétera. Y el verde es para la salud del cuerpo. Entonces, si quieres curarte, no sé, de la garganta, de algún problema que tienes en el brazo, lo que sea, pide, pide con fe. Enciende las tres veladoras al mismo tiempo, escríbeles siete veces tu nombre y déjalas así encendidas hasta que se consuman. Cuando ya les escribiste el nombre, úntalas de miel. ¿Cuál nombre, Bane? Obvio tu nombre, porque es un ritual para ti, para aprovechar muchísimo más estos 54 días solares. No nada más en lo económico, no nada más en las cuestiones externas, sino también en las cuestiones mágicas internas. Bueno, si estos videos con las predicciones te gustan y con su ritual, por favor no olvides darle like y no dejes de suscribirte aquí a tu canal de Cabezotérica. Un enorme beso. Bye. Les estoy ofreciendo taroterapias. ¿Qué son las taroterapias, Bane? Mira, por lo general una lectura de tarot nada más te avisa, tienes este problema, tienes esta circunstancia energética o esta enfermedad, o esta asalación, o esta complicación, etcétera. Y no te dan más remedios. Y los remedios, los rituales y todo eso te los darían aparte y obviamente cada uno con un costo exorbitante o incluso te van a salir con que tienes tal situación y para que yo te la resuelva o para que yo te encienda la veladora, son otros mil ocho mil más y te sacan ahí horrible dinero. Una taroterapia integral te maneja desde la lectura del tarot conforme se va dando la lectura, los rituales, las armonizaciones y los hechizos que vayas necesitando. Como siempre se los digo en este canal, todo es de magia blanca, es decir, todo es para tu bien, para tu salud, para recobrar tu matrimonio, para recobrar la salud, la abundancia, todo para bien tuyo y de las personas que estés preguntando durante tu taroterapia. Todo englobado en el mismo costo y enseñándote para que tú lo hagas. A partir de septiembre, costo preferencial, 30 dólares o 300 pesos mexicanos. Como vemos de todas formas es un costo súper accesible, verdaderamente sigue siendo un precio preferencial para ustedes porque quiero que sin importar la situación en la que estés o en donde estés, puedas y te alcance para tener tu taroterapia y accesar a esta ayuda que les estamos brindando con todo amor.